Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Raúl Castel del del Centro Carbonell. El doctor Carbonell estará aquí en un minutito, tuvo un problema técnico, pero bueno, en en el transcurso del diálogo se se unirá para para enriquecer más esta esta hora que tenemos programada con con el Bernardo González. Le decía yo que uno de los abogados más importantes de México en temas laborales y maestro del del Centro Carbonell y y autor de de este gran libro que acaba de salir sobre la metamorfosis en el derecho laboral, el gran paradigma de 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 nuevo derecho del trabajo y y pues yo creo que podríamos hablar mucho sobre sobre temas que se desprenden a raíz de estos cambios no solamente jurídicos sino de una nueva cultura, un nuevo entendimiento de las relaciones laborales tanto individuales como colectivas. Así que estimado Bernardo, bienvenido, muy buenas noches. Mi querido Raúl, gracias por el espacio que siempre me ha me ha obsequiado, me ha brindado el Centro Carbonell, a mi querido maestro Miguel Carbonell, a la jefa Mónica del Portillo por estas estas oportunidades que me me han obsequiado, muy entusiasmado, muy contento de poder estar presentando eh ante la comunidad jurídica, ante la comunidad laboral de nuestro país, un un documento que en lo particular pues representa mucho para mí eh porque en este óleo maravilloso denominado derecho del trabajo, sencillamente esto es un esbozo, es unas pinceladas que se que se dan en este documento que he tenido la fortuna de que el Centro Carbonell lo pudiera publicar y pues bueno, es feliz de poder compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones en el nuevo modelo de relaciones de trabajo en este país. Y en buena hora salió, salió publicado, en buena hora decidiste finalizar este proyecto editorial porque creo que necesitamos entenderlo técnicamente, evidentemente en un en un ámbito jurídico, pero la manera en que lo redactas, la manera en que está estructurado, la manera en que inclusive pones imágenes gráficas, lo hace muy amigable, muy accesible para que cualquier persona, no necesariamente juristas podamos entender esta transformación. Everardo, ¿cuál es esta transformación? ¿De qué trata? ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior de 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 la justicia laboral? Sin duda, por eso el el subtítulo metamorfosis, también tomando como ejemplo los poemas de Ovidio, la las metamorfosis, el este libro de Frank Kafka, la metamorfosis, que que significa transformación, pero con un impacto social. Sin duda nos encontramos en en esa transformación del derecho del trabajo, pero hay algo muy importante del que me interesa mucho hacer énfasis. Eh que ha sido impulsado, por supuesto, no hay que regatearle a la gran reforma laboral del primero de mayo de dos mil diecinueve, al impacto del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en su capítulo veintitrés, el T-MEC, por supuesto, no hay que regatearle, pero considero que el principal impulsor de esta metamorfosis en el derecho del trabajo son los derechos humanos. Eh hay una frase, hay una frase del del libro, yo creo que más extenso del doctor Miguel Carbonell, los derechos fundamentales en México, que me interesa mucho compartir, que de ahí surge mucho de los aspectos de esta obra, dice, no es frecuente que los libros que estudien en México, que estudien en México los derechos fundamentales, analicen el el tema de los derechos de los trabajadores. Tradicionalmente, ha sido un aspecto dedicado a los especialistas en derecho laboral, sobre el que los estudiosos del derecho constitucional no suelen detenerse, hay que recordar que es una obra antes de la reforma del dos mil once, pero aquí me deja un área gris, quienes nos especializamos en derecho del trabajo pues no analizamos los derechos humanos y quienes analizan los derechos humanos, pues no analizan el derecho del trabajo y esa área gris me permite involucrarme en el primer en el primer capítulo que son de esta obra, que son los derechos humanos en el ámbito laboral. Esa área gris, mi querido Raúl, quienes nos están escuchando, es esta transformación. Hoy por hoy nos encontramos en un reaprendizaje de este nuevo modelo de las relaciones de trabajo que son empujadas, que son impulsadas por los derechos humanos. De ahí, de ahí se deriva que en muchos foros he mencionado que dejé de ser el abogado laboralista, que ya no quiero ser abogado laboralista. Perdón, perdón, pero no se me vayan a ofender, mis queridos laboralistas. No, lo digo en el mejor de los escenarios, porque de nada me sirve conocer este tronco común que es el derecho del trabajo, si no va de la mano, si no se protege de los derechos humanos. Y quienes tenemos la experiencia del litigio o de haber sido juzgadores en determinado momento, nos cuesta, nos va a costar mucho trabajo aprender, desaprender y reaprender. Por esto esta obra está dedicada, obviamente a la abuela, mi esposa, pero está dedicada a estos nuevos híbridos que son los estudiantes, los estudiantes del Centro Carbonell, los estudiantes de este país que se encuentran todavía, que se les va a tocar ya esta transformación en su parte individual, colectiva y procesal. De ahí de viene toda esta gran figura y de impactos social, mi estimado Robert. Muchas gracias, Everardo. En efecto, el eje central, la clave son los derechos humanos, ¿no? Este modelo de constitucionalización del ordenamiento jurídico que ya la reforma de 2011 en derechos humanos nos adelantaba. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán la responsabilidad, la obligación de cuidar estos temas y bueno, diez años después apenas estamos incipientes en la integración de estos derechos. Everardo, ¿cuál dirías tú que es la importancia de la dignidad? Porque entiendo que todo este concepto de derechos humanos aplicados en el ámbito laboral parte del eje central de la clave de la dignidad humana. ¿Cómo se transforman las relaciones laborales a partir de ello? Y justamente en este mes tan simbólico que en cuatro días se cumplen once años de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos de aquel diez de junio del dos mil once, que ha sido la verdadera impulsora de toda esta transformación, de esta metamorfosis del derecho del trabajo. Y el eje central, y permítanme también sin ofender a quienes nos hemos dedicado al derecho del trabajo, es cierto que en 1917 se constitucionalizaron el derecho social y es una constitución pionera a nivel universal, la del constituyente del 17, pero este impulso de la reforma constitucional del dos mil once viene a permitir una un redireccionamiento redireccionamiento del derecho del trabajo partiendo de la dignidad humana. Y partiendo de esta figura ya no vemos al trabajador o a la trabajadora o a la persona trabajadora como tal, sino adicionalmente a la función que desempeña, vemos la colectividad, vemos a la familia, de ahí también se deriva aspectos importantes como la recomendación general número treinta y siete de la CNDH, que hoy justamente tiene un aniversario importante desde desde su creación. De ahí también se deriva lo que hoy se denomina la eficacia horizontal de los derechos humanos, que yo creo que aquí está el el factor importante, el éxito o fracaso de esta reforma va a determinar, va a partir de que los empresarios, las entidades corporativas en este en este país podamos determinar esa eficacia horizontal, es decir, que que puede existir una violación a un derecho humano de un particular, esta violación de derechos humanos entre particulares, deriva una serie de cambio de estrategia en las relaciones de trabajo, lo que va a permitir que desde la propia vacante hay sentencias muy emblemáticas, muy importantes de la de la corte mexicana, principalmente de la primera sala, justamente de la primera sala, en donde Arturo Saldívar ha sido ponente en una una diversidad de de sentencias fabulosas, que vienen a a revolucionar la manera en la que se lleva a cabo las relaciones de trabajo partiendo desde de este reconocimiento de la dignidad humana, pero iniciando desde la propia contratación, iniciando desde la propia vacante, son aspectos que nos viene a transformar para quienes nos encontramos en el en la como operadores jurídicos, para quienes nos están escuchando en estos momentos que son operadores de recursos humanos, principalmente también para los juzgadores. Tenemos que analizar los derechos humanos desde el ámbito laboral que viene a dar, insisto, esta metamorfosis. Eberardo, y aquí también es importante recalcar que ahora las relaciones laborales ya no solamente es en en esto de firmar el contrato y trabajar como una forma de 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 esclavitud moderna, ¿no? Sino que también ya hay temas de prevención, de de violencia, de no discriminación, como bien lo decías, de de acoso laboral, inclusive el convenio OIT, el ciento noventa habla habla sobre esto. Podrías contarnos un poco más de de esta incorporación, no solamente del convenio ciento noventa, sino de esta idea de la prevención, de que ya no basta con solucionar el problema, sino prevenir el problema. ¿Cómo lo podemos prevenir? Gracias. Fíjate que ayer justamente estaba leyendo en Twitter una frase del político ruso Vladimir Lenin, dice hay décadas en las que nada pasa y hay semanas en las que pasan décadas. Así nos pasó el derecho del trabajo. Vivíamos en una siesta legislativa desde mil nuevecientos ochenta, los noventa, los dos mil, vaya, la época en que me tocó iniciar litigando, hace veintitrés, veinticuatro años. Si viajáramos en el tiempo, Raúl, si tú y yo viajáramos en el tiempo y nos fuéramos a una junta de conciliación en los años ochenta, en los años noventa, cambiarían algunos criterios. Es decir, en esa siesta legislativa, que por supuesto hubo, hubo algunos aspectos importantes de reformas, ninguna comparada por supuesto con el impulso de los derechos humanos. Dos, con esta reforma constitucional de dos mil diecisiete, la del primero de mayo, las reformas que continuaron posteriores a la gran reforma laboral del primero de mayo de dos mil diecinueve, pero todo eso lleva un hilo conductor y si lo aterrizamos en una entidad corporativa, ese hilo conductor inicia desde la puerta de bienvenida, la puerta de la propia recepción, hasta la salida de emergencia. Ese eje transversal se llaman derechos humanos, ese principio, ese derecho humano a la igualdad y no discriminación, que tiene una dualidad de funciones importantes, que es principio, que es un derecho humano. Me permite, como ya te comentaba hace unos momentos, reorganizar el departamento de recursos humanos, reorganizar mi estrategia como abogado postulante, tener una nueva visión con de derechos humanos por parte de las y los juzgadores, pero aterrizándolo a la a la parte corporativa, trae consigo aspectos fundamentales, de entrada el convenio noventa y ocho de la de la OIT, que que fue una de las exigencias para ingresar al al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, este convenio ciento noventa recientemente ratificado por el Senado. Aquí lo preocupante es, nos vamos a esperar a que surte efectos el convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, o empezamos a trabajar de una vez. Es decir, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a cumplir por exigencia, porque así no lo dice la norma. No, no, no cumplimos por cultura. Y aquí es donde la figura y Toral, que es el compliance, en materia laboral, juega un papel fundamental, que nos permite también cambiar la estructura de cómo enseñamos en las facultades de derecho de este país. Estamos formando gladiadores, decías unos días, un compañero abogado, analista, estamos formando gladiadores, no estamos formando mediadores, conciliadores, y ahí donde nos permite tener un espacio fundamental para tomar parte de la transformación de la de esta reforma del dos mil diecinueve, en donde la conciliación será toral, será fundamental para el la para potencializar esta metamorfosis. Lo preocupante, Estriba, Raúl, lo preocupante es que podemos estar en presencia de una tormenta perfecta en el ámbito laboral, si no se consolidan las nuevas instituciones, pero principalmente, si no permea la cultura de esta metamorfosis. Esa es la gran apuesta de la reforma, la conciliación. De hecho, en la mayoría de los supuestos es una conciliación prejudicial obligatoria. ¿Qué retos, qué perspectivas tú alcanzas a visualizar respecto a la, justo a la cultura jurídica que tenemos desde la educación y después desde la práctica profesional, que nos, que somos formados como abogados de choque, abogados de litigio, abogados de pelea, y ahora de repente solicitaron, pedirnos que desarrollamos habilidades de negociación, de escucha activa, de comunicación efectiva, y si a cierta parte del gremio, pues le cuesta mucho trabajo. ¿Cuál es esta, esta, esta visión a futuro que ves tú en la conciliación, en la gran apuesta de la reforma laboral? Y es un futuro inmediato, va a depender el éxito o fracaso, sin duda alguna, de estas reformas en materia laboral, va a depender del tema cultural que pueda permear en el aspecto de quienes somos operadores jurídicos, de juzgadores, entidades corporativas, y dos, de la capacidad que vamos, podamos tener para mediar, para conciliar. Es decir, hace 23 años que iniciaba en el, en el ejercicio profesional, lo primero que me, que hacía era llegar a, a ir a un, para comparecer a la Procuraduría del Trabajo, me mandaban, me mandaban, hoy por hoy enviamos a los pasantes, a, a las juntas de conciliación, a las, a las Procuradurías del Trabajo para tratar de conciliar un asunto, ya, ya no es así, tenemos que especializarnos en la mediación, en la conciliación, desde nuestra trinchera, hablo por ejemplo de la parte como postulante, tenemos que tener especialistas muy dedicados a esta área, expertos en mediación, que puedan comparecer y quitarnos una, una problemática de carácter laboral, principalmente, lo, lo, lo fundamento en un, en un gran temor, Raúl, ese gran temor es el estándar de exigencia tan alto que se tiene en, en, en la parte probatoria para quienes representamos empresas, es decir, si otra vez nos vamos a esa máquina del tiempo, en los años ochentas, noventas, dos mil, no, pues no pasaría de grandes cosas en la parte probatoria, negar el despido, ofrecer el trabajo, etcétera. Hoy por hoy, ese impulso, volvemos a los derechos humanos, ha permitido que las y los juzgadores tengan una nueva visión, esa nueva visión de derechos humanos, en donde, por supuesto, exige un estándar probatorio más alto para el, para el empleador, para quienes representamos a las, a las propias empresas, y esa visión, Raúl, de derechos humanos, digo, no es como ir a comprar unos anteojos a un centro comercial, oiga, me da unos anteojos de visión de derechos humanos para ya, para poder resolver, no, 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 no es así, a la hora de que el juzgador vaya a encajar los codos en el escritorio, o a la hora que el juzgador esté encajando los codos en el escritorio para ver su, su computadora y resolver, tiene que analizarlo con visión de derechos humanos, y aquí es en donde me permite, como palanca, poder utilizar, quienes somos operadores jurídicos, invertir, número uno, en la prevención, número dos, en la mediación, en la conciliación, yo creo que tiene que ser ese orden, y hablando de la prevención, me permite, nos permite ubicarnos, que tenemos que explotar, en toda la extensión de la palabra, el compliance laboral, el, la figura del compliance tiene, es, ese sistema de gestión, de riesgos corporativos, sin duda, Raúl, genera una utilidad procesal, si es cierto que el, el, la esencia misma del compliance, de compliance, no es con fines procesales, es con fines de prevención, mitigación, erradicación de riesgos dentro del, del área corporativa, sin embargo, si lo aplicamos, si existe una cultura de, si cumplimos por cultura y no por exigencia, dentro de la propia entidad corporativa, vamos a tener información muy valiosa, que pueden formar un nuevo contexto en la, en la parte probatoria de estos nuevos juicios laborales. Verardo, eh, dedicas un capítulo de, 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 tu libro, a, eh, las reformas, a los antecedentes de, 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 de esta transformación, de esta metamorfosis. Eh, por supuesto, hay reformas, antecedentes mexicanos, ¿no? Y, y, y movimientos que se fueron gestando aquí también, sentencias de, de, de los tribunales, pero el impacto del derecho internacional también tuvo que ver, en buena medida, con, con esta apuesta por la conciliación, por la integración del compliance, por, eh, es decir, por, por, por todos los cambios de mentalidad dentro de la abogacía. Por supuesto. Hoy por hoy, mi estimado Raúl, llegar, eh, a los, a los nuevos tribunales laborales, y llegar todavía a las aún existentes, eh, juntas de conciliación y arbitraje, en once entidades de la república, es decir, operando, este, en estos momentos. Llegar con argumentos de, basándonos en la ley federal del trabajo, caray, es tan, tan, tan complicado, imagínate, voy a poner esta, este, este ejemplo. Imagínate, en la Ciudad de México, en punto de las dos de la tarde, un menor de cinco años, cruzando, eh, periférico. Así, así de, así de drástico, así de dramático, con este, con este ejemplo que te estoy estableciendo, así de dramático, es llegar a la Junta de Conciliación o los tribunales, eh, laborales, con argumentos de, exclusivos de la ley federal del trabajo. En la, en la obra, eh, eh, mencionamos seis momentos de esta metamorfosis, reitero, la reforma del diez de junio de dos mil once, el expediente varios novecientos doce diagonal dos mil diez, el caso Radilla Pacheco, la contradicción de tesis dos noventa y tres diagonal dos mil once, por supuesto, la reforma del primero de mayo de dos mil diecinueve, por supuesto, el TMEI, con todo lo que implicó el, la ratificación del convenio noventa y ocho, etcétera, eh, recientemente la contradicción tres cincuenta y uno diagonal dos mil catorce, eh, que nos, estos seis momentos, de manera cronológica, nos permite tener, eh, un nuevo, un nuevo esquema, un nuevo modelo de instrumentos, eh, internacionales, que, que es insuficiente, eh, la norma local, es decir, la ley federal del trabajo, porque hay un redireccionamiento, eh, y, del, del derecho al trabajo, como ya lo, ya lo hemos mencionado, partiendo de esta dignidad humana, porque también existe un rediseño de la justicia en México, y ese rediseño, eh, nos permite que las juzgadoras y juzgadores puedan tener otras herramientas, que son los tratados internacionales, y como bien lo ha señalado la corte interamericana, eh, de derechos humanos en diversas sentencias, los instrumentos, los tratados internacionales son instrumentos vivos, que sencillamente sirven como carta de navegación para la evolución de una sociedad, y esa evolución tenemos que aterrizarla a nuestra operación diaria, eh, hay, hay sentencias, por eso creo que en el caso específico del Centro Carbonell, que ha diseñado una certificación en derechos humanos en el ámbito laboral, es fabulosa, creo yo que es la única en su especie, y si, y si no es así, ofrezco una disculpa, porque en esta certificación nos, eh, nos explica paso a paso estos seis momentos de, de transformación, de metamorfosis, del derecho del trabajo, de esta figura, de los, de los derechos humanos, Raúl, que tiene una implicación, no solamente en su, en su, en su comparativa, en su, en esta herramienta, llamado control de convencionalidad, eh, que tiene un, un efecto dominó en las relaciones de trabajo, desde, desde la vacante, de cómo contrato, cómo, eh, si lleva a cabo las prestaciones laborales, cómo puedo terminar un vínculo laboral, todo esto tiene que ir con esa, eh, con ese eje transversal, transversal que son los derechos humanos, por supuesto, la parte colectiva, esa parte colectiva que nos trae, eh, nos trae de cabezas a, a nivel nacional e internacional con el T-MEC, con casos emblemáticos, pero este, estos casos, de manera, parte colectiva, emblemáticos, pero también mediáticos, el caso General Motors en Silado, Guanajuato, en Tridonex, en Matamoros, recientemente, en Panasonic, en Reynosa, eh, hoy salió las noticias que hay otra empresa en Coahuila, es decir, que la parte colectiva no se escapa también de la protección de, de los derechos humanos, y por lo tanto, tenemos que aplicar este tipo de, de instrumentos, este tipo de herramientas internacionales que nos van a dar, eh, un nuevo contexto en nuestra estrategia como RH, en nuestra estrategia como operadores jurídicos, y obligados quienes en este país se dedican a, a juzgar con esa visión de derechos humanos. Pues vaya, vaya reto que tenemos entonces, eh, como operadores jurídicos, porque, y más bien, como, como empresarios y como empleados también, ¿no? De conocer, de defender ese tipo de derechos, por eso es una reforma integral, pero, pero ahora los abogados ya no, como bien lo dijiste, no basta con la ley federal de trabajo, ahora tienes que conocer los tratados internacionales, la interpretación de esos tratados, eh, la jurisprudencia de, de, de tribunales internacionales, la de propios tribunales nacionales, eh, de mediación, de compliance, es decir, ahora somos, eh, eh, abogados integrales que, que se trata de, de respetar los derechos humanos, de protegerlos, y también de solucionar el conflicto, eh, lo antes posible, ¿no? De forma ágil, porque también en materia laboral es muy famoso, muy conocido, estas largas, largos periodos de tiempo en el que se resolvía un asunto. Entonces, eh, vaya reto, pero es un buen momento, un buen momento para cambiar la mentalidad, para empezar a, a cambiar nuestro desempeño, a formar, eh, estudiantes de, de, de derecho con, con esta nueva, eh, proactividad. Eh, Everardo, antes, mencionabas ya las relaciones colectivas, pero me gustaría ir antes a las relaciones individuales, que también es un capítulo entero de, de, de tu libro. Eh, ¿cuál es el impacto real de la reforma? O sea, ¿cómo se traduce la norma en, en, en las relaciones y en los contratos, eh, de, de, de trabajo? Mira, la reforma del dos mil diecinueve, la primero de mayo de dos mil diecinueve, porque hubo dos reformas después de esta, de este primero de mayo, modificó quinientos cincuenta y cinco artículos de los mil diez que tiene la ley federal del trabajo. Mi querido maestro. Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, les ofrezco en primer lugar una disculpa por este retraso en la conexión, tuve un impedimento técnico. Eh, un saludo para Raúl, para Everardo, enhorabuena por la publicación del libro, enhorabuena por esta reflexión tan importante sobre los cambios, eh, recientes y desde luego un saludo a todas y todos quienes están siguiendo esta transmisión a través del Facebook Live del Centro Carbonell y me incorporo, no sé en qué punto iban, eh, si, si me ponen ahí un poquito al día y ahorita les seguimos. Casi, casi estábamos dictando la sentencia, maestro, nada. No, no, pues ya. No, no, no sé qué. Este, abordamos ahí temas del por qué, el nombre, la figura de los derechos humanos, el impacto. Oye, yo, yo te quería preguntar, Everardo, si, si quizá, no sé si encaje Raúl, ya, ya me, ya me dirá sí o no, pero ¿cómo, cómo es que se perciben estas metamorfosis del derecho laboral mexicano a la luz de tu experiencia como laboralista? Tú, Everardo, llevas, pues, ya un tiempo significativo de tu carrera profesional dedicado a estas cuestiones del derecho laboral y ahora para ti, ¿qué representa como laboralista? La reforma de, bueno, quizá incluso lo situaría un poquito más atrás, la de 2012, la de 2017, la constitución, la reforma integral a la ley federal trabajo de 2019 y luego estas últimas reformas que narras en tu libro de el teletrabajo, la subcontratación, en fin, una serie de cuestiones. ¿Cómo lo percibes en el marco de tu experiencia de vida como laboralista? Sin duda, me preocupa algo que estaba compartiendo hace unos instantes con Raúl, el tema cultural, para quienes somos operadores jurídicos, para los jugadores, para la entidad corporativa, porque en sí, en sí mismo, como usted también lo generosamente lo menciona en su, en el prólogo de mi libro, el cambio de, el diario oficial de la federación por sí mismo no hace que se materialice la, la norma, toda, desafortunadamente todavía existen, por ejemplo, en estas 11 entidades federativas que todavía no se implementa, que se va a implementar la reforma, se va a materializar a partir del 3 de octubre. Hay mucha desconexión con la reforma. Tenemos experiencias ya en la primera fase, recientemente en la segunda fase. El tema cultural va a jugar un papel toral para poder, que pueda permear la, la reforma laboral en toda la extensión de la palabra. Y, y, y como pudiera llegar a existir una tormenta perfecta en el ámbito laboral, si no, si no, si no logramos captar y materializar esta, esta figura cultural, es un tema también cultural, yo siempre lo, lo, lo he compartido, los derechos humanos a mí me ha cambiado la manera de hablar. Digo, no me quita el tono norteño, pero también me ha cambiado la manera de actuar. Es, esta es, estos instrumentos vivos nos permiten tener esta metamorfosis del, del derecho, del derecho del trabajo, porque de nada va a servir las nuevas instituciones, porque van a colapsar si primero no, no, no llegamos a la parte cultural de, de dedicarnos a, a conciliar, a mediar, a prevenir, y, y, y subespecializarnos. Le comentaba a Raúl hace unos momentos que en este nuevo óleo, en este óleo maravilloso que es el derecho del trabajo, esta obra, pues es una pincelada, es un esbozo solamente, que, que es tan profunda la, la transformación de estos instrumentos internacionales que no podemos llegar con argumentos de la norma local, de la ley federal del trabajo. Oye, y, y, y en ese sentido, el tema que planteas a mí me parece de absoluta relevancia, me parece que de hecho es la clave para el éxito, para el fracaso de el nuevo modelo de la. ¿Se nos fue el maestro? Sí. A ver, don. Las, las ventajas y las desventajas de, de esta nueva modalidad. Pues la ventaja que tenemos el centro Carbonell y el Miguel Carbonell a la mano, a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver. Bueno, pues, si quieres, seguimos aprovechando para, para este tema de, de las relaciones individuales. Ah, ya está aquí, ya está aquí el doctor otra vez. No sé, no sé hasta dónde se escuchó, pero le estaba, les estaba comentando lo arduo que es esa tarea de construcción cultural. O sea, estás hablando de un tema en el cual la reforma se juega el éxito o el fracaso. Pero, y, 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 y te pongo un ejemplo, eh, un ejemplo que vivimos donde se invirtieron miles de millones de pesos, donde hubo grandes esfuerzos de capacitación, de generación de cambio cultural, y creo que no se resultó, los resultados no son óptimos, que es la reforma penal. La reforma penal. O sea, nosotros empezamos con el tema reforma penal en 2006, cuando todavía ni siquiera existía la reforma a la constitución, y, pues, ya pasaron, fíjate, estamos hablando de 16 años, ya uno diría, oye, 116 años, yo creo que los operadores del sistema de justicia penal ya, ya entendieron, ¿verdad? Y, y sigue habiendo ahí un, por eso me gusta mucho tu comentario, ¿verdad? Sigue habiendo un trabazón cultural imposible de superar. Y yo creo que para los laboralistas, el tema que tú estás planteando ahorita, eh, con mucho respeto lo digo, eh, con mucho respeto a tus, a tus colegas en el ejercicio profesional, pues sí está cuesta arriba, eh. Está cuesta arriba porque obviamente los laboralistas crecieron y, 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 y se forjaron y tuvieron gran éxito profesional en un modelo que de repente, pues, llega la reforma y dice, oye, pues, este modelo ya no es, ya no es. Entonces, sí, sí creo que tienen ahí un reto, eh, un reto importante, eh, un reto cuesta arriba, no sé, no sé cómo lo veas tú, Everardo. Sí, eh, ese, ese reto cuesta arriba, sin duda radica en la cultura, sí. Y se nos va a complicar más. Es decir, o le decimos adiós a los laboralistas tradicionales y los vemos por el retrovisor de nuestro coche y les decimos bye, porque los vamos a, los vamos a dejar atrás si no, si no, si no nos acoplamos a este nuevo modelo de, 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 de las relaciones de trabajo que ha impulsado, eh, que hay un efecto dominó por parte de los derechos humanos, por, de sentencias de la corte mexicana, de la corte interamericana de derechos humanos, es decir, desafortunadamente estamos aprendiendo derechos humanos a punta de sentencia. Eh, hoy de la corte, eh, mañana de los colegiados, pasado mañana, de los nuevos tribunales laborales, pero si, si no nos llega ahí, esta, eh, no lo, no logramos permear que es un tema cultural, número uno, eh, y número dos, que los estándares de exigencia probatoria son demasiado altos. Hoy por hoy, y, eh, repito, vamos a incluir al, al maestro Carbonell en ese viaje, en el tiempo que realizamos, eh, Raúl y yo, vamos a viajar a la junta de conciliación de los años ochentas, de los años noventas, maestro, es la misma estrategia, perdón, yo sé que puedo herir sentimientos, diga, el despido, ofrecer el trabajo, etcétera. La reforma del diecinueve y hace añicos la, el ofrecimiento del trabajo, la única ocasión en que se se menciona el ofrecimiento del trabajo desde hace cincuenta, sesenta años en el EFA del Trabajo, fue la reforma del primero de mayo de dos mil diecinueve y la y la 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 presentó para hacerla añicos porque ya no podemos, eh, revertir la carga de la prueba, hoy por hoy existen jurisprudencias en donde, eh, la carta renuncia de un, de una persona trabajadora con el hecho de mencionar que hay coacción, eh, la autenticidad y la autonomía corre a cargo del empleador, por lo tanto, nuestro estándar probatorio es más alto, que es lo que nos obliga, pues, a trabajar mucho en la mediación, y si nos regresamos un poquito, nos exige a trabajar en la prevención, nos exige trabajar en el, en la, en el compliance, eh, que tiene su esencia es de prevención, pero maestro representa para los operadores jurídicos un bálsamo en el océano, porque es, es la manera de, de poder armar un contexto para que el nuevo juzgador, eh, pueda utilizar el, el programa de compliance como una, un, un tema probatorio que nos pueda desvirtuar al empleador que no existió la discriminación, justamente lo que mencionábamos hace unos momentos, eh, hace unos días con el caso de, de americano de, de Johnny Depp, ¿no? Que genera ahí un tema interesante. Oye, y en ese sentido, eh, híjole, es que, eh, tú crees que, que quizá en ese cambio cultural que mencionabas hace unos minutos, estaría un nuevo modelo de ejercicio de la abogacía más orientado a la prevención que a la atención del conflicto, y te lo digo porque mencionaste la palabra clave que tú sabes, además lo has protagonizado también, que aquí en el Centro Carbonell nos entusiasma, y nos motiva, y nos concita a la acción, que es compliance, 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 como modelo de trabajo de la abogacía. Tú, tú ves por ahí, eh, también una sensibilidad de los laboralistas, ¿crees que están cachando el tema y dándole la dimensión que realmente tiene en el desempeño cotidiano, eh, de esta rama del ordenamiento jurídico mexicano? No, en estos momentos no lo no veo, eh, utilizando ese término, no veo cachando esa, esta, esta figura, este mecanismo que es el, que es el compliance, eh, y quiero ser un poco más drástico, es, o utilizamos el compliance, o trabajamos en la, en la mediación, o la, o la conciliación, o vamos a tener, eh, sentencias condenatorias, desafortunadamente, si no armamos un contexto. Hoy por hoy, eh, tenemos el RH, recursos humanos, debe de, de sacar del cajón los reglamentos interiores de trabajo, desempolvarlo, quitar las telarañas, porque necesitamos que genere un, un nuevo, eh, instrumento probatorio, donde podamos incrustar un capítulo de derechos humanos y garantía de las personas trabajadoras. Si le suena el término, eh, popular, pues bueno, pues me lo fusilé del capítulo primero de la ley federal, de la, de la, de la constitución. Hay que tropicalizarlo a la, a la parte laboral, donde esas garantías pueda existir un debido proceso en las relaciones de trabajo. A ver, querido maestro, eh, Raúl, estamos hablando del debido proceso en las relaciones de trabajo, ni siquiera todavía en un tema judicial. Entonces desde ahí, desde ahí genera la transformación de, de, del derecho del trabajo. Pero, pero insisto en que ahí la clave, eh, déjame ponerlo así, casi, casi, la llave que, que tú puedes utilizar para abrir esa puerta es compliance. Es compliance. Entonces, a mí me preocupa, eh, que la profesión, el gremio, nuestros queridos colegas, abogados, abogadas laboralistas, no la estén cachando. Porque, primero, tiene una gran relevancia. Segundo, me parece que en términos de la pura lectura de la ley, tú ahorita tocabas el tema discriminación, pero también está el tema de acoso, por ejemplo. Entonces, la pura lectura de la ley te tiene que convocar al, al, al compliance. Y luego, porque ya siendo así, este, muy drásticamente prácticos, se está dejando ir una gran oportunidad. Es, es una gran oportunidad para repensar la profesión, para ejercer una abogacía diferente, para pensar un derecho laboral más moderno, más preventivo, no tan orientado al conflicto, que también es un tema en el que hemos insistido mucho y nunca me cansaré de decirlo. Esta abogacía de choque, esta abogacía de conflicto, de pleito, de, de, de juicio tras juicio, es una abogacía que tiene sus días contados. Es una abogacía que no le está rindiendo al país, que no, que no está funcionando. Bueno, deja al país, ni siquiera los clientes. Llegas con un laudo, pensando en el modelo juntas todavía, este, favorable, cuatro años después. Eso a quién le sirve. En puro, en, 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 en el, en el mundo del siglo XXI, parece que estamos perdiendo una ocasión de oro. Y este señalamiento que hace ese Berardo del, pues de que no han conectado los laboralistas con el compliance, sí me, pues me llama la atención y, y, y es algo en lo que, pues yo diría que hay que trabajar. Y, 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 y sobre todo, cuando escuchamos el término, eh, pensamos que es exclusivamente corporativo, que no es un tema, que es un tema de recursos humanos, que no, donde nosotros no tenemos que hacer, y nos queremos ir, eh, nos queremos ir con nuestra estrategia de la confesional y la testimonial, eh, en, dentro de un mismo juicio. Y aquí hay un tema, yo creo que para mí, eh, es un tema hay toral. Si le dejamos la responsabilidad a los legisladores, pues estamos, estamos amolados. Un legislador, eh, sin visión de derechos humanos, es un sicario en tribuna, asesina derechos, mutila libertades. Hoy por hoy, requerimos, para poder seguir en este nuevo modelo de la abogacía, como bien lo comentó usted, requerimos convertirnos en legisladores corporativos. No requerimos que el legislador lo 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 haga, porque en mi empresa ficticia, y esto es mucho de lo que hacemos en el centro Carbonell, en la licenciatura, eh, desde el día uno estudiamos sentencias de la corte mexicana y de la corte interamericana. Día dos, armamos un caso ficticio, le ponemos nombre, le ponemos apellido, le ponemos Raúl Castel, es el trabajador, y el la empresa, la empresa X es, y ahí empezamos a construir, empezamos a construir modelos ideales, modelos ideales donde tenemos un reglamento con un capítulo dedicado a derechos humanos, con un capítulo dedicado a compliance, con un capítulo, por supuesto, a la norma 035, a la norma mexicana, 025 de igualdad, y no discriminación, ahí están, eh, tenemos, el hilo negro ya está inventado, tenemos los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, por si fuera poco, esos principios rectores tienen la perspectiva de género de esos principios rectores, tienen, por ejemplo, eh, eh, estos mismos principios rectores, el empoderamiento de la mujer, eh, que nos va a servir de elementos para legislar desde la parte corporativa, que esa legislación corporativa nos va a permitir armar un nuevo contexto probatorio, y no dejarnos llevar por la, eh, por las defensas tradicionales de la confesionada y la testimonial, y, y, y por ahí, eh, rezarle a San Diferimiento, que es un, es un estampita muy milagrosa, que nos ayuda a, a diferir la audiencia, o, 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 y, o queremos que llegue la, a, a, a la, a la confesional, la actúa, diga, es cierto, no me discriminó, no me despidió, es más, no estaba ni embarazada, entonces, pues, por supuesto que no va a suceder. Un tema que a mí me ayuda mucho, eh, en clase y en mi ejercicio profesional, y como decimos en el norte, sin, sin el afán de echarle confeti a esta casa, esta casa educativa que es mi casa, eh, son estos programas que le, le recomiendo mucho, doctor, eh, eh, ya lo dijo la corte, a lo mejor no los ha visto, este. Me, me han dicho, me han dicho, es que es muy aburrido el conductor, me han dicho, es muy, es muy rígido, es muy rígido. Ahí tenemos, ahí tenemos la carnita, la, eh, el material, eh, desglosado con peritas y con manzanas, eh, y analizándolo con, con las sentencias, ¿no? Oye, eh, estamos ya casi terminando el programa, yo, obviamente, reitero mi disculpa por, por haber llegado tarde y por el problema técnico, pero te quiero, te quiero hacer una última pregunta, reserva de que Raúl ahorita, eh, pueda también desde luego, si, si le quedó algo por ahí, eh, plantearlo, pero, eh, te quiero hacer la siguiente pregunta, Bernardo. Yo en el prólogo de tu libro, aventuro una hipótesis, y me gustaría públicamente ahorita, tú y yo lo hemos platicado en privado, pero me gustaría hacerlo ahora en público, en el sentido de que el derecho del trabajo, el derecho mexicano del trabajo ha cambiado en buena medida, porque la sustancia misma de la regulación ha cambiado, porque hoy estamos frente a un nuevo, no solamente derecho del trabajo, estamos ante un nuevo trabajo, ante una nueva forma de trabajar, ante una nueva forma de entender las relaciones laborales, con, con retos y con desafíos que no existían hace cuarenta, cincuenta, o, 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 bueno, pues ya, desde luego, no, pues no hace cien años, ¿verdad? ¿Tú qué opinas sobre eso? Tú, tú, en tu experiencia como abogado laboralista, ¿cómo lo ves? ¿Ha cambiado la materia? No, no las normas que regulan la materia, es otra cosa, refiero al fondo, a la sustancia misma con la que todos los días ustedes, los laboralistas, se las tienen que ver. ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar? Dos temas fundamentales, eh, primero de ellos, una experiencia que, que, dos experiencias que pasé, un par de experimentos que me sucedió en la, en esta presentación de, de, del libro, en Matamoros, Tamaulipas, en una institución frente ciento cincuenta jóvenes, me pasó hace quince días en Mérida, también, haciendo una, una presentación, les ponía el ejemplo de esta sentencia emblemática, el, el ADR novecientos noventa y dos diagonal dos mil catorce, de las, de la vacante, eh, y, y, justamente, fueron, fueron, fueron muy coincidentes, eh, en su cien por ciento, les mencionaba a estos jóvenes, eh, aquí contratarían, eh, por el tema de, de, qué características, tendrían alguna característica física, el, el, el género, eh, la edad, a ver, aquí el tema de género, son centenials, eh, género, ya lo dan por, por, por atribuido, la, la diversidad, la igualdad, es, 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 está dentro de su ADN, pero sí, sí me mencionaba, pero sí pondría un requisito de edad, de veinte a treinta años, me dijeron en Matamoros, en Mérida, me dijeron de veinte a veintiocho, más no, porque los de treinta años ya tuvieron su oportunidad de poder trabajar, es decir, estamos en presencia de una venganza de los centenials, ocasionada por la generación, eh, de nosotros, de la del doctor Miguel Carbonell y la mía, que es la misma, y la generación anterior, bueno, Raúl, es, 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 es milenial, porque no sé, se requiere, eh, trabajador recién egresada, persona profesional recién egresada con experiencia. Pues, ¿de dónde? Este es un ejemplo, eh, el, el, el segundo que que también, también es, es, es fundamental, eh, la, la parte, y vuelvo a insistir, en la parte de, hay, hay muchos webinars, muchos cursos de derecho, de las, de las reformas en materia laboral, pero no existe un, no, 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 no estamos estudiando lo que no dice la reforma, es decir, lo que, lo que aparece, lo que, lo que protegen los derechos humanos, hoy, hoy podemos estar discutiendo el ADR de la primera sala de la vacante, en papelito, pero ¿qué sucede con la discriminación de la inteligencia artificial, de los algoritmos? Hoy nos están sintonizando en todo el país un número importante de, de personas, eh, que fueron canalizadas por esa inteligencia artificial, a quienes no le interesan los derechos humanos, o por supuesto que no están, el, el algoritmo hace esa segregación, ¿no? Entonces, como usted dice, es, no solamente cambia el derecho del trabajo, cambia el trabajo, y tenemos que agregarle, tenemos que tenderle una sábana a ese derecho del trabajo, que se llame dignidad humana, y esa dignidad humana es la que nos va a permitir, pues, tener una digna defensa, llegar a buen puerto con nuestro juicio. Buenísimo, pues, de mi parte, de mi parte, solamente felicitarte, Berardo, gracias por la confianza en el Centro Carbonel, que efectivamente es tu casa, tú muy bien lo dijiste, y espero que nos sigas suministrando reflexiones importantes, porque yo creo que este tipo de reformas, dado su amplio alcance, dada la profundidad de tantos temas que abordan, pues, seguramente son materia de que sigan ustedes escribiendo, de que sigan reflexionando, esto no se agota en un solo esfuerzo, porque además, a lo largo del camino, en la puesta en práctica de la reforma, uno va también cachando cosas nuevas, va uno reflexionando en los debates como estos que nos acabas de mencionar, también captas, ¿no?, por dónde pudiera venir alguna reflexión ulterior, y si podemos efectivamente ayudar desde el Centro Carbonel a difundir tu pensamiento, a difundir esa tarea de liderazgo que has asumido con mucha valentía y con mucho rigor para llevar el nuevo derecho mexicano del trabajo a todos los rincones de la república, pues nosotros estamos ahí para servirte y para apoyarte y para empujar esto, porque creo que es para el bien del país. A mí me parece que un buen derecho del trabajo, es un derecho que fomenta el empleo, que fomenta el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, y también la inversión, también la inversión, y hay que cuidar eso, hay que cuidarlo, que vengan recursos a este país es bueno, que la gente voltee a ver a México para invertir es bueno, que la gente quiera poner aquí sus, pues sus negocios, sus maquiladoras, ofrecer servicios, bienes, construir cosas, es bueno, es bueno, hay que estar en el radar de la globalización, ni modo que nos aislemos, ni modo que queramos ser Corea del Norte, pues no, no se puede. Entonces, a mí me parece que tú estás haciendo una gran tarea, una gran labor en favor de todo el país, y aquí está el Centro Carbonel, que es tu casa, para apoyarte en lo que puedas, y yo de esta forma me despido. Raúl, no sé si quieras agregar algo más. Pues que, que en ese objetivo, aquí es donde se puede conseguir el libro de Berardo, con envíos a todo México, es una obra, lo decíamos al principio, de fácil lectura, para que los abogados entendamos la transformación técnica jurídica, pero también para que las personas, la sociedad, el país en general pueda leerlo fácilmente, y enhorabuena estimado Berardo, muchas gracias doctor Carbonell, y, y pues a trabajar duro porque, porque tenemos muchísima responsabilidad. Gracias, gracias, pásenla bien. Buena noche. Hasta luego. Muchísimas gracias a, a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.